Buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de razonamiento verbal, quienes habla su profesor Antonio Jareño, en primero de secundaria, verdad, el día de hoy vamos a tratar, bueno vamos a hacer un reencuentro, estuvimos hablando primero sobre los sinónimos, luego estuvimos hablando sobre las anáforas, verdad, y espero bueno que puedas desarrollar esa tarea para que me la envíes hoy día, verdad, de cómo se utilizan las anáforas, hoy vamos a trabajar otro tema con palabras, son las palabras los homónimos, entonces vamos a, como título vas a copiar en tu cuadro, homónimos, entonces que son los homónimos, los homónimos o palabras homónimas son aquellas que se escriben o pronuncian igual, pero tienen significados distintos, es decir, no tienen por qué darse ambas circunstancias a la vez, sino que pueden ser una sin la otra, de esta forma los homónimos incluyen dos posibles casos, las palabras que se escriben y pronuncian exactamente igual, pero tienen diferentes significados, a esa palabra lo llamamos homógrafos o palabras homógrafas, ya, y la segunda dice, palabras que se escriben diferente pero se pronuncian igual y cuentan con un significado diferente, estos son homófonos o palabras homófonas, ya, homógrafas se escriben igual, homógrafas, ya, y homófonos, acuérdate, fono, fono de sonido es que se escuchan igual pero su escritura es diferente, muy bien, entonces vamos a ver lo primero, palabras homónimas, para identificar a cuál de todas las acepciones hace referencia a las palabras es preciso ubicarla en un contexto, por ejemplo, si escuchas la palabra banco, se puede pensar instantáneamente en un asiento para sentarse, en una plaza, verdad, o en una entidad financiera, si yo te digo banco, ¿en qué piensas? ya, entonces te piensas en una silla, verdad, en un banco para sentarte o piensas en un banco donde pues depositas o retiras dinero, ya, entonces banco, vemos que se escribe igual, suena exactamente igual, pero tiene dos significados, ya, entonces podemos ver un ejemplo aquí, fui a cobrar el cheque al banco, por el contexto sabremos que alude a la entidad financiera, es decir, cuando decimos fui a cobrar el cheque al banco, no estás pensando en el asiento, verdad, entonces te espero sentado en el banco, por el contexto sabremos que se refiere al asiento, entonces vemos cómo funcionan las palabras homónimas, son aquellas que se escriben exactamente igual, verdad, aunque su significado es distinto, ahora, ¿cómo sabemos cuál es el significado? el contexto, la situación, ya, cómo se utiliza esa palabra dentro del otro grupo de palabras, verdad, o dentro de una oración para identificar si es, a cuál término es el que nos estamos refiriendo, no, en este caso es banco, la entidad financiera o banco, el asiento, muy bien, continuemos, a ver, entonces tenemos acá los homógrafos, verdad, de esta forma los homógrafos son un tipo de homónimos, verdad, que se dan cuando diversas palabras se escriben y pronuncian de la misma manera, pero cuentan con distintos significados, verdad, por ejemplo la palabra lima, ya, verdad, puedes decir que es un fruto, puedes decir que es un tensilio para el cuidado de las uñas, o puedes decir que es la capital del Perú, vemos que hay homógrafos que tienen hasta tres significados distintos, ¿no? o por ejemplo, bueno, aquí no está, no te lo he puesto, pero creo que está en parte de tus ejercicios, la palabra llama, ¿verdad? llama, podemos hablar acerca de, pues, el animalito, ¿verdad? el animal, la llama, podemos hablar acerca de la llama como el fuego, ¿no? está encendida la llama, o podemos hablar de la llama como el verbo llamar, ¿verdad? llama a Álvaro, por ejemplo, llama a Álvaro, entonces, ves como una palabra, dependiendo del significado, ¿verdad? se puede usar de manera distinta, ¿no? entonces, eso es una palabra homógrafa, ¿ya? están dentro de las mismas homónimas, ¿no? todas son palabras homónimas, sin embargo, las homógrafas se escriben exactamente igual, aunque su significado sea distinto, ¿ya? entonces, ahí vemos, ahora, el siguiente ejemplo tenemos gata, ¿no? tenemos un animal, ¿no? el femenino del gato, o una herramienta para levantar un vehículo, ¿verdad? como la que lo utilizan los mecánicos, ahora, los homófonos, en cambio, los homófonos son el tipo de homónimos que se pronuncian o suenan igual, pero su escritura es diferente, así como también su significado, por ejemplo, haya, ¿verdad? que es una ciudad en los Países Bajos, por ejemplo, la corte de la haya, de los derechos humanos, ¿verdad? ese haya, estamos hablando de una ciudad de los Países Bajos, o por ejemplo, haya, ¿verdad? de el verbo hallar, ¿no? entonces, hay varios, varios ejemplos, no quiero demostrarte todos, o mostrarte todos, porque, bueno, es parte de tu actividad, ¿no? entonces, ahí vamos a trabajar también, en eso, ahora, ejercitemos nuestra mente, veamos acá, tenemos algunas palabras homógrafas, acá, en este, en esta diapositiva, ¿ya? a ver, ¿qué es esto? ¿cómo lo conoces tú? y ¿qué tienen que ver con estos pececitos? a ver, esos peces son carpas, ¿verdad? unas carpas japonesas llamadas carpas koi, ahora, ese utensilio para acampar también se llama carpa, entonces, vemos un ejemplo de palabras homónimas, ¿no? en este caso, son homógrafos, ¿por qué? se escriben exactamente igual, a ver, tenemos acá, puede ser la palabra mimo, ¿ya? y ¿qué tiene que ver los mimos con una moneda? pero ahí vemos una cara, ah, entonces puede ser que es la palabra cara, ¿ya? y la cara y el sello de una moneda, ¿no? cara o sello, ¿ya? cara, y vemos que alguien está comprando una casa con mucho dinero, entonces esa casa es costosa o cara, entonces vemos otro claro ejemplo de cómo una palabra puede tener diferentes significados, puede ser cara, el rostro de una persona, cara o sello, el rostro o la parte grabada de una moneda, o cara de que es algo que es costoso, ¿verdad? o tiene un valor elevado, veamos acá, vemos un grupo de personas haciendo una fila, ¿verdad? ¿será fila? vamos a ver, y luego tenemos a un perrito moviendo ¿qué? ajá, ya entendemos, moviendo su cola, ya, entonces en este caso la palabra que vamos, estamos buscando, era cola, vemos acá, ah, esta está fácil, es montaña, ¿verdad? pero ¿con qué hace similar montaña? mmm, qué utensilio es este, ¿no? es difícil, ah, entonces la palabra correcta sería sierra, ¿ya? sierra la cordillera de una montaña o sierra, pues de este aparato que se utiliza para cortar árboles, entonces ahí vemos ejemplos de palabras homónimos, ¿no? en este caso son palabras homógrafas, muy bien, continuamos entonces, ahora bien, aquí vas a ejercitarte, bueno tú, dice ejercitemos nuestra mente con los homónimos, ¿verdad? en este caso vas a copiar estas palabras en tu cuaderno, ¿verdad? y vas a colocarle un número a cada una de ellas, ¿verdad? le vas a colocar, por ejemplo, imperativo del verbo hacer, ¿cuál será? entonces le pones el número que tú crees que corresponda, ¿ya? te voy a ayudar con la primera, en el caso del imperativo del verbo hacer, es la palabra haz, entonces llevaría el número cuatro, en la siguiente, familia y comitiva del rey, eso es un consejo, entonces le colocas el número dos, dice pegamento, ¿cuál será? clave, corte, haz, cara, consejo, correcto, es cola, número uno, le colocas número uno, ¿ya? y la siguiente dice rostro, entonces rostro, ¿cuál será? cola, consejo, cara, haz, corte, por supuesto es cara, ¿ya? entonces así sucesivamente vas a continuar, yo te he ayudado con las primeras cuatro, tú continúa con el resto, ya es parte de tu actividad, entonces actividad, vas a escribir en tu cuaderno oraciones con estos diferentes homógrafos, estos son homógrafos, ¿ya? entonces vas a escribir diferentes oraciones con estos homógrafos, ¿ya? entonces cómo sabes que o cómo sabré yo que estás utilizando uno o el otro por el contexto, vamos a ver, el primero te dice botones, referido a los trozos de madera o plástico metal que sirven para abotonar camisas, pantalones, puños, etcétera, ¿no? entonces botones, estamos hablando de ese pedacito cilíndrico, ¿verdad? que sirve para abotonar, ¿no? o abrochar algo, ¿ya? y tenemos botones que es un profesional encargado de hacer las labores de servicios o mozo en un hotel, ¿ya? como el botones está llevando las maletas, bueno ya te di un ejemplo, ¿no? pero este tú tienes que hacer tus oraciones, ¿ya? a ver, aquí hay otras palabras, dice acá, amo el dueño de una mascota o algo de su propiedad, ¿no? por ejemplo, si un perrito que se llama Firulay, puedes decir, él es el amo de Firulay, ¿ya? o amo del verbo amar, por ejemplo, yo amo a mi esposa, ¿ya? ese es un ejemplo ya tenemos ahí sal del verbo salir o sal o cloruro de sodio que sirve para el aderezo de las comidas, es decir, la sal que tú le colocas a tu arroz, a tu pescado, ¿verdad? a tu menestra, entonces tienes dos, el verbo salir o este floruro de sodio que sirve para aderezar comidas y aquí tenemos otra actividad, pero esta vez con palabras homófonas, es decir, suena parecido por ejemplo, tenemos vacía, que es un tipo de recipiente o vacía de que no tiene nada adentro, por ejemplo, cabo, como un título militar, ¿verdad? o un fenómeno geográfico, ¿verdad? por ejemplo, el cabo cañaveral, ¿no? que se encuentra en la Florida, donde lanzan los cohetes espaciales, ¿no? o otro famoso que está en, ¿cómo se llama? en Sudáfrica, ¿no? entonces ahí vemos, y el otro es cabo del verbo cavar, a ver, tenemos otro ejemplo, desecha del verbo deshacer, ¿ya? y desecha del verbo desechar, ¿ves? desecha del verbo deshacer y desecha del verbo desechar, entonces tú vas a crear oraciones bien con los homógrafos que te presento acá y con los homófonos, ¿no? esa es tu actividad hoy día y aparte puedes terminar esta actividad, ¿verdad? de colocar los números a estas definiciones que yo te he dado, entonces tienes tres actividades, espero que puedas cumplirlas, ¿verdad? y corregiré tu cuaderno durante este sábado, feliz día y que tengas un exitoso día.